Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Enfoque Social, una mirada real sobre la Argentina profunda, educación, salud, vivienda, políticas públicas y responsabilidad social empresaria, con la conducción de Sergio Solón. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Enfoque Social aquí en su tercera temporada en Radio Conexión Abierta. Vamos a estar hoy, como siempre, hablando de distintos temas importantes que le interesan a la Argentina profunda. Temas que tienen que ver con la sociedad y que están dentro en realidad de la agenda de la gente. Cuando digo agenda de la gente, no digo agenda de la política. Muchas veces la agenda política no es precisamente tu agenda. La agenda de tu vecino, Doña Catalina. La agenda de la gente. Esto funcionó siempre así. O por lo menos en los últimos gobiernos funcionó de esta manera. Y por eso vemos cada vez más un gobierno cada vez más distante de los verdaderos problemas que tiene la Argentina de hoy. Pero lo vamos a estar tratando a varios de ellos, con nuestro invitado del día, precisamente un joven escritor, un joven abogado, creyente. Hay que creer en Dios, hay que creer, hay que creer porque después a la hora de la verdad la vida pega la vuelta y el que se la creyó ve que las demás herramientas por las que tanto se obsesionó no le sirven para nada. El dinero, por ejemplo. Hay que tener cuidado con las obsesiones materiales y demás. Hay que tener un respeto a algo más allá de nuestros cuerpos y nuestras almas. Y muchos se olvidan porque están en otras carreras, en submundos, de sus propios mundos, pero son verdaderos submundos, y se la creen. Sea un mega millonario de otras latitudes o sea un hombre de a pie. Hay mucha confusión en la vida humana y lamentablemente mucha gente adormecida y confundida sobre diversos temas. Sobre diversos temas. Hoy vamos a estar poniendo blanco sobre negro sobre algunos de todos estos temas que tanto interesan al día a día de la problemática del hecho de vivir de la humanidad y lo que pasa concretamente fronteras adentro de nuestro país. Pero algo les tengo que comentar antes de presentar a nuestro invitado porque llegamos a vos gracias a FINAER, el sistema de garantías para alquilar líder de la República Argentina con más de 8.100 inmobiliarias adheridas. Y también es más de 10 años de trayectoria, 11 diría yo. FINAER es la mejor manera de garantizar contratos de locación, rápida gestión en tan solo 24 horas. Y además el financiamiento en 12 cuotas más económico del mercado, sí, exclusivo de FINAER. Para alquilar tu tranquilidad y la de tus clientes está precisamente en la garantía de FINAER. Visítanos en www.finaersociedadanonima.com.ar Bueno, y precisamente FINAER tiene el gusto de presentar como siempre a nuestros invitados. Pero antes, ¿vieron el grupo de Euroóptica que va creciendo? Miren, miren los Ray-Ban para ver, ¿no? Para ver, los Ray-Ban para ver. Del grupo de Euroóptica, acá está, miren. Porque vos podés tener los Ray-Ban para sol, pero también podés tener, como tengo yo, aquí los Ray-Ban, para ver directamente. Marcos de Ray-Ban tradicionales, la marca mundial, reconocida mundialmente italiana, y las mejores marcas también, Prada. Todo lo que quieras lo tenés en Euroóptica Recoleta, ahí en Pacheco de Melo y en Avenida Pueyrredón, acá en Buenos Aires. Pero tienen más de 30 sucursales en 5 provincias. Así que felicitaciones al grupo Euroóptica y acá están los Ray-Ban para leer realmente. Muchísimas, muchísimas gracias realmente. Bueno, FINAER presenta entonces a nuestro invitado. Yo, les decía, les adelantaba, joven abogado, escritor, conferencista, así que es un gusto, como siempre, tenerlo en mis diversos programas, al doctor Elías Badalassi. Elías, muy buenos días. Bienvenido una vez más a Enfoque Social de Radio Conexión Abierta. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Sergio. Realmente gracias por la entrevista una vez más. La verdad que es un gusto para mí poder estar acá y compartir opiniones también. Sí, totalmente. Bueno, una grata charla sobre lo que está pasando en nuestro país. Análisis, visiones, criterios, ¿no? La gente puede coincidir, no coincidir, tal que coincide, tal que coincide, tal que no. A ver, pero siempre hay algo muy importante. Lo que nosotros perseguimos es la verdad y la realidad, nada más que eso. Podemos estar acertados o equivocados. ¿Podemos decir eso? Exacto. Hablemos del tema que hablemos. Ahora, no hay un objetivo comercial, económico, financiero del Estado detrás del interés de nuestra opinión. No, solamente es una opinión. Lo que nosotros creemos en beneficio de la humanidad, de nuestros compatriotas en el caso de la República Argentina, pero también de cualquier ser humano, cuerpo y alma, de cualquier latitud de la planeta Tierra. O sea, ¿se entiende? No hay que quiero justificar, estoy mintiendo. No, 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 no. No, porque no hay nada detrás. Solamente acá hay verdad y realidad. Insisto, podés coincidir o no. Podés estar equivocado o acertado vos. Podemos estar equivocados o acertados nosotros. Pero no hay otro interés, no hay nada raro, no hay nada retorcido. Solamente es una visión y de eso se trata. Lo primero que quiero compartir, aprovechando que justamente sos abogado y has tratado todos estos temas, todo lo que tenga que ver con la resultante para donde está yendo la presentación y la denuncia que el propio presidente de la nación argentina, Alberto Fernández, y su pareja, terminaron teniendo por aquello del olivo gait, ¿no? Aquella, a ver, si recuerda doña Catalina, vamos a situarnos, plena pandemia, el peor momento de la pandemia, a nivel restricciones y demás, cuando el presidente salía y te amenazaba que si vos no cumplías con las restricciones, ibas a ir preso. Es más, hubieron persecuciones a distintas situaciones de gente que no cumplió por algún motivo las restricciones, algunos terminaron falleciendo, ¿se acuerdan de algunos casos? Porque la gente acá tiene poca memoria, ¿no? Es como que olvida rápido. A veces algunos memoria selectiva y otros olvidan rápido. Y el presidente, su mujer y su entorno, con los recursos del Estado, es decir, de todos los que aportamos, mucho, poco, medianamente, haciendo grandes fiestas, sin barbijo, todos juntos, comiendo todos de arriba, más allá de los sueldos respectivos, sino también de los recursos para las fiestas. En plena pandemia, 2020 el peor momento, por eso olivo gait. Hace pocas horas, nos terminamos desayunando, aunque ya sabíamos la noticia de antes, algunos, muchos periodistas, muchos colegas míos y quien les habla, que el presidente había ofrecido algún dinero a la justicia, lo llaman donación, entre comillas, estará lo que es oficial y podría uno pensar, lamentablemente, que podría haber algo oficioso también por debajo de la mesa para justificar semejante decisión judicial de que pareciera no haber existencia de delito, gracias a que el presidente va a poner 3 millones de pesos uno arriba de otro. Quiero aclarar a la gente, antes de escuchar la opinión autorizada de un letrado, y que conoce sobre el tema, no solamente que es abogado, sino que conoce sobre todo lo que fue, lo que pasó en ese entorno presidencial con el tema de la pandemia, quiero decirles que el dinero de donde va a sacar los 3 millones, eso concretamente, para que doña Catalina lo quede muy claro 100%, el presidente vive del Estado, es decir que ese mismo dinero también es de la gente, ¿me explico? O sea que en realidad la fiesta del presidente y su familia la pagan los 45 millones, si se me permite el término, de perejiles argentinos. Elías, quiero escucharte después de esta introducción, con preguntas incluidas, claro está, quiero escuchar tu opinión. Bueno, en primer lugar lo que opino es que esto lo estamos pagando todos, o sea, estos 45 millones de perejiles somos nosotros, sí, es una pena. Vos también tenés, aunque sos del extranjero, pero estás acá hace rato, así que vos también lo pagás, yo todos, todos. Yo me acuerdo de un momento en el cual, está bien, era otro el contexto quizás, pero la situación lo amerita, donde Alberto Fernández salió a decir la culpa es de Fabiola. Ah, tenés razón. Sí, sí, sí. Muy buena acotación, muy buena memoria. Sí. Me ganaste en memoria. Tenés razón. Y de eso, en adelante, las cosas fueron llamando cada vez más la atención, porque fue algo que se les fue explotando en las manos, o sea, esto era una bomba. Realmente que él haya sacado un decreto, que, a ver, yo en su momento lo había cuestionado, porque los decretos que tienen una connotación penal, son inconstitucionales, pero en nuestro país hacen lo que quieren. Claro. Esta vez, el mismo decreto le explotan las manos y jueces penales lo están tratando de hacer cumplir. Ahora, lo triste, lo extraño, es lo mismo que vos contabas, y que un poco la gente ha demostrado su descontento. No solo por tener que pagar una... Bueno, vos le llamás donación, otros le podrán llamar multa, otros le hablan de un resarcimiento. Otros le llaman de otro modo. Empieza con C la palabra. Claro. El Código Penal hace más mención a buscar, tratar de buscar una reparación integral por el prejuicio causado. Pero, más allá de eso, que hay un descontento generalizado, yo pensaba, y también otros colegas estábamos pensando, en todas esas personas que no pudieron ir a visitar a su pariente, que estaba internado, porque había una restricción absoluta, restrictiva, feroz, en donde no te dejaban pasar a terapia intermedia, mucho menos a terapia intensiva, no te dejaban muchas veces entrar directamente, o a verlos detrás de una mampara. O una vez que fallecían no te dejaban verlo tampoco. Claro, y una vez que fallecían no te dejaban verlo, y tampoco te dejaban hacer el duelo, o sea, no te dejaban directamente, bueno, todo. Ni velatorio, ni nada. Velatorio y demás. Ninguna ceremonia, digamos, al respecto. Realmente es triste, porque, a ver, yo escuché a un referente dentro de nuestro movimiento, que él salió a decir, y decía, qué pena, porque si nos hubiéramos enterado de que con plata se arreglaban las cosas, mucha gente hubiera salido a pedir préstamos. Claro. Bueno, Gabriel Barilini es el que comentó esto. Ah, sí. Hubiera salido a pedir préstamos para poder pagar y ver a su familia, o sea, ver y después tener que asumir las consecuencias. Pero, y no solo eso, estoy pensando, para un emprendedor, alguien que tenía un comercio, una pyme, a lo mejor se sabía que ofreciendo un millón y medio de pesos, tres millones de pesos, al, a quien, al juzgado que atienda, o al juez que atienda, o al fiscal que atienda, su, la denuncia que le hagan, digamos. ¿Por qué? Por romper las restricciones, trabajar y generar más dinero en el día a día, en plena pandemia, en el peor momento de las restricciones. Que quede claro, en el peor momento de las restricciones y de la pandemia. Entonces digo, a lo mejor unas pymes dicen, nos perdimos el negocio. En lugar de cerrar o de echar gente, yo trabajaba más, recaudaba más, me hacían el juicio, ofrecía un dinero y no había delito. Y en definitiva, había el negocio. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Yo hoy en día sigo asesorando gente que la están intentando desalojar por cuestiones de que ellos no solo trabajaban en un lugar, sino que alquilaban ese lugar. Claro. Y durante el tiempo de encierro, está bien, había un decreto, por otro lado, que te impedía el desalojo durante la pandemia, pero no te eximía de tener que pagar el alquiler. Entonces ahí eso se iba acumulando. Totalmente. Ese decreto ya perdió vigencia y ahora están todos reclamando. Fueron tres decretos en realidad. El primero era más razonable, después se prorrogaban, ¿no? Dos veces más. Se fueron prorrogando con algún tipo de extensión y ampliación, pero eso ya terminó desde el principio de este año que ya no rige. Y ahora están todos empezando a reclamar, todos los propietarios, con lógica razón también, que la gente que alquiló y que, digamos, utilizó o no utilizó, pero por contrato estuvo en ese lugar, empiece a pagar. Yo estoy recibiendo este tipo de asesorías, me están consultando de esos casos. Y la verdad es que es terrible porque, de nuevo, si ellos hubieran mantenido abierto el lugar, hubieran trabajado de la misma forma, hoy las cosas serían distintas. Totalmente. Y dejame decirte este detalle. En este caso, son, si no me equivoco, son 11 los imputados, porque todavía faltan 8 que entren a revisión. Pero, dentro de estos dos que mencionamos, vos hablás de 3 millones, porque estamos hablando de 1.400.000 por Fabiola, 1.600.000 por el presidente, nos encontramos también que la estilista de Fabiola, que estuvo en el Olivos Gate, presentó una propuesta dentro de lo que ella decía que podía pagar de 200.000 pesos, una suma bastante pequeña comparación, y el fiscal se la aceptó. Ya se la aceptó. Entonces, nos damos cuenta de que, en realidad, con poco dinero, todo lo que estamos diciendo que parece utopía, pudo haber sido realidad. O sea, negocios enteros que se pudieron haber salvado si nos hubiéramos enterado de que con este tipo de arreglos se solucionan las cosas. Ahora, no quiero hablar más de un fiscal, porque, bueno, en sí, termina siendo colega mío, aunque trabajamos en áreas distintas, pero me llama la atención porque aceptó en su momento, repito, lo de la estilista, y después Alberto Fernández hizo una presentación anterior, no recuerdo el monto, no sé si se divulgó, pero en ese momento lo rechazó, y esta vez, por 1.600.000, lo aceptó. O sea, que todo va al mejor postor. Claro. ¿Cómo es esto? O sea, yo lo que no entiendo es esto, está bien, es colega tuyo, te entiendo los cuidados, todo, pero no podemos pasar por alto esto, o sea, si un fiscal, justamente, si un colega tuyo, si tenemos una justicia como tenemos, o sea, quiere decir que hay justicia para algunos e injusticia para otros. Exacto. Entonces, estamos con aquella vieja frase que muchos quisieran no repetir, pero se cumple, o sea, justicia para ricos es una cosa, justicia para pobres es otra. ¿Está bien? Sí. Porque si era un perejil los que habían hecho eso, insisto, hay gente que fue perseguida y murió en la situación de la persecución, o sea, ¿recuerdan? Pasó más de una vez, pasó más de una vez, gente que fue presa, aunque no le haya pasado nada, no haya muerto, no haya podido después seguir normalmente su vida, fue presa, detenida. Sí, sí, y gente que acató y perdió el negocio. El mismo presidente amenazando públicamente a través de los medios en conferencia de prensa. No nos olvidemos esos detalles, son detalles, digamos, jodidos, es plomado. Y ahora, con dinero tuyo, a ver, Fabiola no tiene ni siquiera un puesto, así que todo lo tiene que pagar el presidente. Claro. O sea, con dinero tuyo pagaron la fiesta y con el dinero tuyo pagan esto para no ir nunca preso ni ser juzgado aunque no vaya preso así, ya no sea más presidente el día de mañana, no importa. La cuestión es que con dinero vos podés arreglar, o sea, no hay, es como que un hecho es un hecho, ¿no? Un hecho es un hecho. Ahora, acá el hecho sigue habiendo ocurrido, ¿está bien? Sigue habiendo ocurrido, pero sin embargo, por la existencia del dinero, de pronto, un fiscal, y ahora vamos a ver qué determina un juez, lo más probable es que estén en el mismo alineamiento porque todo se cocina antes igual que en el Congreso de la Nación, no es lo que dice el diputado ahí en el discurso sino que ya está cocinado antes. Entonces, lo mismo, de antemano arreglado, digo, es una vergüenza. A ver, hablamos de tal político o de tales otros, Elías, gobierne quién gobierne si tenemos este tipo de justicia es imposible que un país se encamine. Exacto. Exacto. Es la columna vertebral. Sí, sí, sí. Te vuelvo a decir, yo trabajo desde otra área porque yo trabajo litigando, pero no, o sea, no soy fiscal, no soy juez. Pero yo si estuviera en esa posición, creo, sinceramente, que no lo hubiera aceptado, no lo hubiera hecho. Por el simple hecho de que hay que analizar, de que estamos hablando de que no es cualquier persona la que propone esto. O sea, es el presidente. Una de las propuestas había sido repartir cuatro medios sueldos al Malbram, medio sueldo, encima ni siquiera se animaba a un saldo completo. Tiene que quedar una parte. Claro. Cuatro medios sueldos al Malbram para cubrir esto que fue una de las cuestiones que no lo aceptaron. Después mandó una suma en concreto. Pero volvemos al hecho de que es el presidente. Él debería, en cierta forma, si quiere beneficiar al Malbram, por ejemplo, solo por citar, hacerlo por su simple condición de poder ejecutivo. O sea, la gente lo votó, lo eligió, hay que aceptarlo, tiene todavía un año más para poder trabajar. Bueno, que ejerza como corresponda, o sea, que cumpla su rol. No de que por tener que mandarse una macana vaya a la justicia y diga, bueno, no, entonces ahora sí voy a hacer bien las cosas. Perdónenme. No es así como funcionan las cosas. Y por otro lado, lo que acá invocan es el artículo 59 del Código Penal que habla de la reparación integral para reparar el perjuicio o un arreglo basado en conciliación. Conciliación en cuanto penal está poco visto, pero bueno, sí hay muchos arreglos para la reparación. Ahora, la reparación integral apunta hacia el damnificado. La reparación integral está enfocada en reparar, por ejemplo, la persona o la querella, digamos, la gente que quedó después del perjuicio. Ahora, esto no está reparando integralmente la conciencia de la sociedad socialmente. Ahora, ¿no es agravado por el puesto justamente oficial que tiene la persona? Sí, es al revés todo. Claro, claro, eso en realidad tendría que no hacerse lugar de, repito, vamos a ver lo que dice el juez, pero acá nos encontramos con otra cuestión vinculada al derecho penal que es el incumplimiento de los deberes al funcionario público. Entonces, en relación a eso no debería haber ninguna exención. La justicia penal tendría que continuar y llegar hasta las últimas consecuencias, porque nos encontramos con esto, sino de que vamos a estar de buena fe para decirlo de esta manera, vuelvo a decir, no me quiero meter en temas éticos profesionalmente, pero vamos a estar de buena fe avalando que el gobierno haga lo que quiera, porque después con plata de los argentinos lo resuelve. si esto lo llega a aceptar el juez, vamos a estar ante un nuevo mamarracho internacional para la República Argentina. Así, ahí está la definición, ahí dejó el título, justamente el doctor Elías Badalase. Un nuevo mamarracho para la República Argentina, papelón judicial, cuando uno escucha a Lorenzetti decir en Rosario, bueno, ahora estamos todos juntos, ya no hay grietas en el poder judicial, bueno, pero cuando ocurren estas cosas, esto genera grietas con la sociedad, peor todavía, zanja las distancias insisto, entre un gobierno el peor de la historia, está claro, ¿no? Vos viste la inflación, ya superó el pico de inflacionario de Macri. Pero ellos en dos años y medio, Macri en cuatro. Siempre la dinámica del daño de este gobierno es superior inclusive a la de Mauricio Macri, por eso como siempre digo, porque cuando el quiñerismo me tilda, perdonen que hable, hago un paréntesis de lo personal, de que soy macrista y cuando los macristas me tildan que soy quiñerista, según a quien yo critique, entonces quiere decir que estoy haciendo periodismo. Claro. Eso así de llano. Entonces lo que digo es, ¿cómo será de malo este gobierno que a medida que pasa el tiempo hasta el de Macri parece bueno? ¿Me explico? Así de claro. Y ojo, que este gobierno es de Cristina Fernández de Kirchner, no de Alberto Fernández. Por aquello que, las simulaciones que hace el quiñerismo y ella misma para decir que es Alberto, no, 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 el culpable, la culpable es ella. Las principales decisiones son de ella, no de él. Así que está clarísimo que este es un nuevo fracaso de un quiñer, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner. Para que quede bien clarito para, digamos, cuando la gilada está adormecida y no se termina de dar cuenta y le venden cualquiera. Realmente es muy llamativo lo que está pasando en la Argentina. Por eso, el frente de todos cada vez es más un frente de pocos. Se le va yendo la gente joven, es lógico. ¿No vieron lo que pasó en las elecciones en las universidades estatales? En La Plata, en la Ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. La cámpora ganaba casi todo y perdía poco, ahora la cámpora gana casi nada y pierde casi todo. Hacé de clarito. Esa es una demostración más de lo que viene pasando en la dinámica de cambio, fenómeno Miley, que pertenecía a esta casa hasta hace poco, hay un programa que sigue teniendo el nombre de él, pero no lo veo, ya él, o sea, no tiene tiempo, no tiene agenda Javier para esto, el fenómeno Miley, que vamos a ver qué significa el año que viene o qué no significa o cuál es su techo o qué jugada se hace conjuntos por el cambio o no, o si termina siendo justamente funcional al queñarismo o no. Ojo con esto, ojo que Javier Miley puede terminar siendo, alguien que desayunamos muchas veces y que nos estimamos, digo, Javier Miley puede terminar siendo Dios o el diablo en lo que termine en lo que termine pasando, perdón, hay que bajar esto, error del conductor, hay muchos mensajes pero está bueno, esta persona está llamando y capaz que tiene que ver con el tema también, bueno, después lo vamos a chequear si sí o si no. Lo que digo es, la posición de Javier puede quedar en lo más alto o en lo más bajo el día de mañana, según el destino del país y según cómo termine jugando él, aunque él después juegue bien o juegue mal y si juega mal, cómo lo quiera justificar él y su equipo, guarda, él va a llegar a un momento que va a tener una presión tal que no todo lo que brilla es oro, por un lado muy meritorio y por otro lado y sorpresivo y por otro lado según cómo juegue puede quedar incinerado para el resto de su vida y no solamente de una carrera política sino económica y de persona, guarda, según cómo juegue y según qué pase el año que viene, eso también es un destino predeterminado y predestinado de un tal Javier Milei, así que guarda con creérsela porque podés terminar muy mal y arrepentirte al final de todo lo lindo que te pasó y sorpresivo, guarda con eso, guarda que no sea una jugada del universo, en la confusión, me explico, son las estrategias muchas veces del universo, deja ser muchas veces la gente, el corrupto, el narcotraficante, ah, seguimos, seguimos, seguimos la joda y un día te encas, a la vuelta de la esquina está el paredón y la persona no se imaginó que iba a llegar ni del modo que llegó, es muy sutil, por eso deja ser, o parece que deja ser, es muy sutil, así que guarda también con ese tema. Bueno, no sé si querés agregar algo más con este... No, no, respecto de esto creo que la verdad ya está dicho, vuelvo a recordar la frase de su momento de la culpa de Fabiola, fue tremendo, muy buena acotación, fue tremendo, increíble y bueno, no había las feministas apuntándole al presidente en ese momento, perdón, perdón. Sí, sí, la verdad es que es un disparate lo que se aceptó y bueno, veremos al juez, veremos al juez a ver lo que dice y bueno, dejame hacer una mención también del fenómeno Milley, de Javier, la verdad es que Javier no hablo para apoyarlo, de hecho lo que vos mencionás respecto a las elecciones es intrigante respecto a lo que se viene. Puede ser Dios o el diablo quedar de ese modo simbólicamente hablando, ¿no? Que quede bien. realmente acá lo que él ha demostrado es que la juventud se cansó. Olvidate. Entonces esto se nota con la cámpora, se nota con otros movimientos también, sobre todo de izquierda que se dieron cuenta mientras van creciendo, bueno, de izquierda se va a dar cuenta que está siendo cada vez más usado y que sus políticas son utópicas. Qué suerte, ¿no? Sí. Qué suerte que se están dando cuenta. Así que bueno, el fenómeno Milley es muy impresionante. Hay que ver si le afecta o no le afecta el tema de la boleta, si va a ser boleta única, si cambia las cosas o no, por el tema de la cantidad de fiscales que necesitaría si las cosas siguen correctas. Claro, porque una cosa es el ruido mediático, redes sociales, encuestas, que no siempre representan el voto en sí concreto, de que a la hora de la verdad estás de acuerdo con eso, no siempre. Y también otra cosa es cuando vos llegás, pero al final tenés un equipo, pero para ser presidente necesitabas un gran equipo y al final terminás teniendo un equipito. Sí, sí, sí. Es decir, que para, ojo, ojo, que se entienda, cuando digo equipito, no es de merecer méritos de quienes trabajen con... No, no, estamos hablando de proyección nacional. Proyección nacional. Después te das cuenta que te falta gente. Entonces, ¿cómo haces? Entonces, para ganar hasta una elección sorpresivamente como outsider, podés llegar, pero el día D, el día primero, el otro día, ¿qué haces? Ahí se te empieza a caer todo. Este es el problema. ¿Entendés? Entonces, ese es el temor que mucha gente pensante tiene de Javier, porque Javier recién perfora la política, pero no tiene un equipo nacional sustentable. Y armarlo en un año no es tan sencillo. No, no. No es tan sencillo. Por eso digo, para el ruido mediático, digamos, no digo que sea fácil, pero es más factible, que es lo que está consiguiendo de una manera impresionante. Ahora, eso después puede quedar muy flaquito a la hora, vos ganás la elección, ponele, ponele que él sea el candidato, ganamos la elección, todo una sorpresa que a partir del otro día se da agua por todos lados. Claro. Este es el problema. Ojo con eso. Sí, 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 sí. Y bueno, el mismo caso de lo que fue Cambiemos en su momento. La alianza en su momento. La alianza en su momento. Otro fracaso que atrasa y mirá el tipo de gobierno que viene después. Siempre peores. Son cosas para aprender, simplemente. Para ver el ejemplo, no repetirlo y tratar de trabajar en pos de una mejoría. Que bueno, la verdad, vuelvo a decir, si lo con esto, lo veo muy bien a Javier Milei, hay que ver cómo continúa, cómo lo asesoran de acá el año que viene. No, totalmente. Sí, sí, sí. Ojalá que sepa jugar realmente a esto, porque no es tan fácil. Van a venir las presiones de todo tipo, de toda índole, de toda índole. Las premeditadas con buena leche y las otras, obviamente, que no van a dejar de faltar. Imagínate, si sos presidente sin estructura. Imagínate que todo lo que te van a hacer para que caigas al otro día, para ponerte un muerto a los pocos días, ¿me explico? Sí, sí, sí. Cargarte un muerto. Siempre es lo mismo. Siempre es la misma historia. Por eso digo, ojo de confundir realidad con marketing, aunque esté muy bien realizado, porque después eso, sí, sirve a lo mejor para una conferencia, para juntar gente, gente joven, pero después de la hora de la verdad, cuando no tenés realmente una estructura sustentable, se cae todo. Y ahí es muy gravoso para el país. Entonces terminás mucho más perjudicando que favoreciendo. A vos mismo, a tu gente y al país, y a los ciudadanos. Entonces, esto es muy peligroso, porque él no tiene estructura partidaria. No la tiene. Y todas las alianzas que se hagan, muchas veces no son sustentables. Así como comienzan, se caen. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y vas a estar todos los buitres tratando de hacerte caer. Entonces, imagínate, ¿cómo sostenés eso? ¿Cómo haces cuatro años? Son 40 años. No cuatro años. ¿Se explico? Sí, sí, sí. Entonces, este es el problema que tiene Javier Millet y que muchos van a seguir sospechando, porque esta historia, de algún modo, no particular en sí por lo outsider de Javier, sino que esta historia de alguien que llega con poca estructura, ya la hemos visto. Sí, sí, sí. Ya la hemos visto. Y así no fue. Así no fue como sociedad y como país. Y por eso tenemos una decadencia tal que no se frena, que cada vez acelera más. Insisto, el proceso, la propia pandemia, aceleró el proceso de decadencia también de la Argentina, claramente. ¿Me explico? Algo que ya venía, que ya había empezado hace mucho, hace 11 años que este país no crece, por ejemplo. Pero, ¿qué pasó? Tenemos un país que cada vez acelera más todo. La pobreza, la falta de trabajo, la indigencia. Vemos a veces a algunos funcionarios, el otro día estaba en un evento de minería, yo muy importante, en el Golden Center, y vos lo escuchás a Culfa y parece que la Argentina está mejor que Estados Unidos y Norteamérica. Pero, ¿a quién les hablan? Les hablan a sus votantes, a los que tengan, aunque sean menos hoy. A los que les quede. A ellos les hablan, porque la gente, en ese caso, y la minería, la gran mayoría no puede estar de acuerdo con ello, es por el tipo de vida que tiene la gente. ¿A quién les hablan? Todo maravilloso, ¿no? Una cosa es la potencialidad de la minería, en ese caso, de ese evento, y otra cosa es la realidad de la Argentina. Hoy mismo hay un gran empresario de la minería a nivel mundial que está diciendo los problemas, que tiene inversiones en Argentina, en San Juan, diciendo los problemas que está presentando el gobierno con sus decisiones. Entonces, ese empresario ya no está, va a retrasar inversiones, a partir de ahora, como lo están haciendo tantos otros, sean argentinos o extranjeros. Bueno, digo, un panorama para esto de esta confusión general que siempre tratan de hacer los funcionarios, que ellos viven, tienen su propia agenda, reitero, no es la de la gente, y además viven en una fantasía, fantasía de engaño, ¿no? tienen una suerte de locura psíquicamente hablando, y se creen en su propia locura. Y eso es lo que te transmiten. Entonces, queda en vos saber precisamente de qué se trata. Vamos a hacer nuestra pausa, y vamos a seguir charlando en la segunda parte de un congreso muy importante que hubo en la provincia de Chaco, donde justamente Elías Badalasi fue uno de los protagonistas del mismo. Así que vamos a estar hablando también de ello, y también de su libro, aquí lo tienen, su libro, un libro muy importante, Poder de lo alto, consecuencias en la tierra, que ya lo hemos promocionado aquí mismo, ya hace un tiempo, y donde, bueno, en algunas de las páginas está Javier Milei y Sergio Solón también, ¿no? Así que vuelvo a agradecerte, Elías, por haberme mencionado en este libro. Bueno, hay gente que me había prometido que me iba a poner y no me vi todavía, ¿puede ser? Hay un libro ahí, alguna edición que falta todavía, ¿no? Falta todavía, todavía en el caso. Y aprovecho para agradecer también a Diego Migliorisi, que él me puso también en uno de sus libros de libertad de expresión en internet, y está por sacar dos libros este año, y en uno de esos libros otra vez me va a volver a mencionar y a poner algunas de mis palabras. Así que ya aprovecho aquí, en este mismo programa mío, para poder agradecerle por adelantado ya al doctor Diego Migliorisi. ¿Hacemos nuestra pausa? Vamos que venimos. Este programa está auspiciado por CECIN, Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre en defensa de nuestra profesión. www.cesin.com.ar En Gestión Express, brindamos servicios de excelencia al mercado inmobiliario, y nuestro equipo de asesores lo ayudará a solicitar informes para sus operaciones de locación y venta de inmuebles. www.gestionexpress.com.ar 25 años junto al sector inmobiliario nacional. Európtica, 20 años ante los ojos de la gente. Presentes en 5 provincias con más de 30 locales. Seguinos en las redes sociales y enterate de todas las novedades. Bienvenidos al único portal inmobiliario profesional de la ciudad. www.cabaprop.com.ar Busca y encontrá con la ayuda de corredores inmobiliarios matriculados. www.cabaprop.com.ar Comprar o alquilar, seguro. Con el respaldo de Cucigba. www.cabaprop.com.ar Llegó el portal de noticias que innova en la manera de informar. Con artículos simples, concisos y precisos. Actualidad, política, economía, social y mucho más. Expreso News. Lo que tenés que saber. www.expresonews.com.ar www.expresonews.com.ar Ladrillos. La inversión más sólida y confiable. Ayer, hoy y siempre. Invertir es posible con el asesoramiento de un corredor inmobiliario matriculado. Es un consejo de Cucigba. El Colegio Profesional Inmobiliario. ¿Sabés qué es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. También conocido como Cucigba. Y es la entidad que nuclea a más de 7.000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad. Consulta siempre con un corredor inmobiliario matriculado por Cucigba. Enseguida volvemos con más Enfoque Social. Una mirada real sobre la Argentina profunda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien. Ya estamos en el segundo bloque precisamente de enfoque social. Estamos con el Doctor Elías Bagalassi. Les recuerdo a todos. y antes que nada el agradecimiento como siempre para CUSICBA, el Colegio Único de Corredores y Mobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también para cabaprop.com.ar, obviamente para FINAER que presenta a todos nuestros invitados en todos mis programas que tengo la suerte de conducir para WIMA Propiedades, para Gestión Express y también para CECIN que apoyan precisamente este programa y justamente estábamos hablando con el doctor Enof el crecimiento en un año y cuatro meses nomás de la agencia de noticias expresonews.com, lo que tenés que saber, que ya tenemos más de 300.000 lectores, hemos superado la cifra de 300.000 lectores, veremos los que entraron nuevo en este corriente mes de mayo así que seguramente vamos a estar en 310, 315, por ahí, más o menos la estimación que tengo a esta altura del partido y la ratificación que ya nos leen en 20 países 20 países ya leen expresonews.com, hasta en China, en España, en Francia, en Irlanda, en Gran Bretaña en Estados Unidos y Norteamérica, en México en Perú, en Colombia en Chile, en Uruguay, en Paraguay por supuesto, en nuestro país en la República Argentina bueno, dije algunos de los 20 países no me acuerdo todos, claro está pero realmente impresionante lo que va surgiendo de este nuevo medio de comunicación argentino desde Buenos Aires para todo el mundo expresonews.com lo que tenés que saber bueno, hablando de saber fuiste invitado junto a otros justamente a otras personas a otros panelistas inteligentes, preparados con buena leche con buena leche psíquica como digo yo que no es poco justamente a un congreso muy importante en la ciudad de Resistencia Chaco que es mi ciudad yo nací en Resistencia Chaco así que le mando saludos aprovecho a todos mis amigos que son hermanos algunos me dicen que me estiman más que a sus propios hermanos así que fuertísimo eso así que bueno un saludo para todos todos mis amigos justamente de Resistencia Chaco Rolando Bianucci el negro Meana que más Gustavo Pache bueno muchísimos amigos Pablo Búrguer aprovecho para mencionarlos a todos porque muchas veces me dicen che nunca nos nombraste a nosotros nos mandás saludos bueno estoy trabajando no puedo dotar esto no es esto es un trabajo totalmente profesional nos puedo estar mandando saludos bueno ahora aprovecho por esta circunstancia especial justamente ya que está Elías y es un amigo también pero aprovecho para mandarles saludos a todos mis amigos de la infancia realmente que se sostienen en el tiempo y a sus respectivas extensivas a sus respectivas familias bueno hubo un congreso muy importante del ESI o sea todo lo que tenga que ver con educación sexual integral como se denomine y pasaron cosas pasaron cosas fue una experiencia muy fuerte un éxito impresionante 3.000 personas docentes 3.000 docentes en el congreso allí en Resistencia Chaco hace pocos días pocas horas pero bueno insisto hubieron paréntesis y corchetes así que nos gustaría que nos detalle tu experiencia personal como panelista del mismo de semejante evento exitoso y por el tema que es pero también que otras cositas pasaron en el medio si, si, si bueno ante todo te agradezco por darme la posibilidad de hablar y también por haberme permitido escribir un editorial sobre esto en Expreso News que está primera hace varios días que está entre las 5 más leídas pero está primera si, si, si la verdad que me me impresionó eso me llamó la atención y bueno respecto del congreso yo había sido invitado hace un tiempo no sabía si se iba a concretar o no el año pasado habían conseguido un decreto provincial o sea Capitanich había sacado un decreto con la posibilidad de que se genere siempre que alguien lo organice que se genere un congreso de la ESI con base científica y valores eso decía el decreto y bueno ahí dos mesas evangélicas de mi palo decidieron hacerse cargo de llevar a cabo la organización y tras el aval del decreto provincial tuvieron por así decirlo la ratificación del Ministerio de Educación de la provincia que permitió de que los docentes primeros tengan la exención de tener que ir a trabajar ese día para poder presentarse al congreso y además este congreso les dé puntaje en su carrera así que era un congreso muy importante bien avalado por el gobierno local como bien te decía y bueno nos trajeron a varios expositores éramos cinco en total pero cuatro que veníamos desde otros lugares desde Santa Fe Buenos Aires Tucumán y dejame pensar y creo que también Ciudad de Buenos Aires ¿qué otros panelistas hubieron? bueno estuvo Gabriel Valerini que él es pero tenemos que invitar un día también a este programa sí, sí, sí Gabriel Valerini que él es bioeticista estuvo también Viviana Valoy que ella es de todo el grupo de la familia Valoy que ellos tienen una fundación en Tucumán llamada Epasi que es una fundación que habla justamente de la prevención del abuso sexual infantil así que es una palabra mayor a la hora de hablar de educación sexual ella es preventora y es educadora de educadores en sí después estuvo también Adrián Castelli que él está viviendo en Santa Fe que él es presidente de una asociación que se llama Docentes del Reino que es un grupo de docentes de todo el país que también promueven en una educación sexual con base científica pero con valores con valores con valores sí, sí, sí bien enfocada y bueno entre otros también estaba Silvia Sinali que ella es propia de Chaco que mandó un video ella es escritora de libros es médica es escritora de libros y trabaja también con la prevención del abuso sexual infantil así que tiene muchos libros escritos en relación a eso y quien te habla que iba como abogado yo en realidad en cuanto al tema vinculado con la ESI soy más promotor de la objeción de conciencia yo me hice más conocido por ese sector más por decir bueno si el docente no está de acuerdo en lo que quiere enseñar tiene la opción de objetar y hacer una presentación hacer una declaración jurada yo me hice más conocido en esa área por eso así que bueno me llamó la atención de que me llamen pero la verdad muy agradecido y quise tratar de exponer con el mayor respeto posible en relación a todas estas temáticas tratando de no ponerme en ninguna postura en particular o sea poder hablarle para el docente que quiere dar ESI y poder también posicionarme en el docente que no quiere hacerlo y que bueno necesite tener una herramienta para poder defenderse así que bueno el congreso fue muy bueno arrancó desde el principio de la mañana desde las 7 de la mañana ya estaban las acreditaciones terminó cerca de las 6 de la tarde fue completo fue muy abundante la gente estuvo muy contenta hay que hacer mención de que estos 3.000 docentes justamente eran profesionales de la educación y psicopedagogos o sea no fue cualquier persona no es que por más que lo haya organizado por ejemplo una mesa evangélica hayan llenado con personas de iglesias no, no absolutamente todo lo contrario lo que se hizo fue abrir justamente porque tenía puntaje claro porque muchos podían tildar que esto pasaba por ahí y no era así no era así para nada simplemente a ver el gobernador había habilitado por medio de un decreto que se haga esto pero dijo bueno que alguien se encargue entonces bueno ahí se hizo cargo diferentes mesas evangélicas nada más después el contenido de la organización y lo que realmente después se mostró era con base científica y valores y bueno yo fui a hablar de respecto de base científica simplemente cité por ejemplo el manual de psiquiatría cité declaraciones del colegio americano de pediatras y después ya me enfoqué en lo que es lo mío que son las leyes tratados internacionales derechos humanos y demás realmente hay cosas que fueron a llamar la atención en este lugar que confrontaron primero el amnistía internacional un día antes sacó una declaración un pedido formal para que no se haga el evento esto nos llamó mucho la atención porque decían que todos los invitados exponían siempre con contenidos discriminatorios y demás y querían que no se haga esto fue amnistía internacional después el mismo día el INADI y ya con tiempo antes nos enteramos que lo había hecho estaba pidiendo declaraciones de por qué se estaba haciendo esto por qué lo estaban haciendo lo cual también llamó la atención y varias organizaciones provinciales vinculadas más con corrientes feministas y demás también salieron a pedirle declaraciones al ministro cosa que un día después el ministro de educación termina sacando un comunicado diciendo de que él no avalaba los dichos por nosotros y esto es bastante llamativo porque uno dice pero bueno a ver nos llamaron hay una contradicción realmente a mí yo no quiero hablar mal del ministro pero me doy cuenta que hay ciertos intereses que pesan más que otros totalmente y bueno tenemos el aval del gobierno tenemos la resolución que ratifica del ministerio de educación y ahora un día después del congreso esto pasó ayer si no me equivoco nos encontramos con con que el ministro sale a aclarar que él no estaba de acuerdo con el contenido que se había impartido y cita algunas cosas que él cuenta que le dijeron esto es lo que vuelve más otra cosa llamativa también está como la canción aquella de Cerrata ¿te acordás? uno de mi calle me ha dicho que dice conocer un tipo que un día fue feliz algo medio así el título y realmente lo que ellos dicen y citan de mi parte que encima fui el único expositor citado en ese comunicado yo no lo dije entonces ahora de hecho estoy preparando un video para YouTube que va a salir hoy a la tarde o si no va a salir mañana donde voy a mostrar la exposición porque no se había subido así que voy a mostrar la exposición y a confirmar a demostrar también que vos no dijiste eso claro que no dije lo que dicen que dije así que la verdad que es triste llamativo es un dato gris dentro de todo este dentro de todo este color de lo que fue Chaco pero bueno que no opaca lo que sucedió realmente el congreso fue hermoso fue muy lindo la gente me encantó primera vez que voy a resistencia y me gustó mucho la provincia ante un resistenciano tenés que decir que te gustó si pero no sabés que yo ya lo he mencionado allá también a veces el porteño el bonaerense es un poco duro con Chaco no solamente con Chaco bueno si con el norte en si pero al revés también pasa bueno al revés también pasa un poquito puede ser hay de todo hay de todo pero te soy sincero hay buena gente en todos lados si 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 yo que he conocido el norte gracias a Dios a todas estas conferencias las presentaciones de los libros he conocido Salta he conocido Jujuy he tenido un gran contacto y mucho afecto con Tucumanos y ahora estuve visitando Chaco y ya la semana que viene que vamos a hablar me voy para Corrientes la verdad de que me he dado cuenta de que son ciudades hermosas son provincias muy lindas la calidad la calidad y calidez de la gente es impresionante así que me volví muy contento con ese lugar con ganas de volver así que la verdad que el congreso salió muy bien y bueno esto son simple pocas cosas que opacan pero que hay que hacer la aclaración hay que hacer el llamado a atención que bueno por eso digo entre hoy y mañana va a salir un video en mi canal de youtube para hablar sobre esto para hablar sobre eso y no solamente hablaste en el congreso que fue un éxito y te doy otro dato que ya lo sabrá o sea se lo doy a doña Catalina en realidad él lo sabe porque es protagonista hay muchos pedidos para hacer cosas parecidas en otros lugares sí me comentaron así que fue un éxito total lo de este congreso sobre dicho tema en resistencia la capital de la provincia del Chaco pero también estuviste obviamente con tu libro en este lugar y no solamente ellos sino que ahora mañana mismo te vas a Corrientes muy cerquita de Chaco al otro lado del río del puente general Belgrano sí la verdad que muy contento yo llevé un par de ejemplares a Chaco se vendieron todos el primer día que llegué felicitaciones espectacular muchas gracias y bueno ahora también voy a estar llevando una tanda a Corrientes a Corrientes Capital voy a estar haciendo dos presentaciones del libro en realidad me convoca primero una institución a dar una charla que es realmente muy interesante porque es un grupo de personas que quieren capacitar respecto de bueno lo que vendría a ser la reinserción laboral el crecimiento en las personas ellos trabajan son capellanes trabajan con lo que es capellanía carcelaria o sea están enfocados en tratar de recuperar a todo tipo de personas y es un trabajo arduo es un trabajo difícil totalmente dentro de ellos también hay hay personas que están preparadas para hablar sobre la prevención del suicidio lo cual es un tema importante muy importante así que bueno entre medio de todas esas exposiciones voy a estar hablando yo hablando un poco de leyes y de varias cuestiones y bueno también presentando mi libro voy a aprovechar para visitar tengo conocidos allá familiares que también quieren familiares no perdón tengo conocidos que realmente me quieren recibir te sentís como en casa te sentís en familia me siento en familia y que quieren que también presente su libro y demás así que bueno ¿está determinado lugar donde vas a dar la conferencia? o eso no lo conoces sí pero no te lo puedo decir ahora porque lo tendría que buscar en los valles de tiempo no te acordás bueno perfecto pero vas a estar en la ciudad capital de Corrientes pensar que ese puente el Chaco Corrientes ahora hay un emprendimiento una inversión china que va a ser otro puente más para cruzar el río pensar que yo yo terminé el secundario en el Colegio Nacional de Corrientes mi título es del Colegio de Corrientes en un momento habían puesto sobre puentes para poder hacerle mantenimiento entonces vos llegabas con el colectivo solamente hasta la punta del puente y tenías que recorrer de punta a punta todo el emprendimiento tiene como 3 kilómetros y medio bueno yo tenía que todos los días temprano hacerme eso caminando y recién llegar hasta el colegio que está ahí en la costanera pero son varias cuadras más o sea yo me hacía 4, 4 kilómetros y medio de ida y de vuelta hasta agarrar al colectivo para volver a traer la resistencia podés creer hasta eso mis viejos me decían pero vas a aguantar hacer esto sí lo hice lo hice 10 puntos realmente muy linda etapa también son etapas la costanera correntina ¿conocés? no la voy a conocer no sabes lo que es muy lindo la verdad que muy lindo y bueno forma parte de las joyitas que tiene el nordeste argentino bueno estamos en el final ya Elías felicitaciones por este libro como siempre gracias por el gesto de mencionarme de mencionarlo a Javier y a tantos otros que habías mencionado también a Javier Millet y a otros que estamos ahí en una lista de alguna manera fue premonitorio tu libro fíjate lo que está pasando fíjate lo que está pasando en la realidad de la política argentina o sea que de algún modo fue premonitorio también en varios sentidos de la palabra más allá de la connotación y la premisa del libro en sí creo que mucha gente se fue despertando y fue viendo otras cosas más allá de lo que se diga o se muestre o no se diga creo que mucha gente fue despertando de a poco no sé si como hace falta pero fue despertando claro sí más allá que ciencia ficción futurista la verdad es que muchas cosas se están concretando lamentablemente pero bueno es un libro de advertencia se lo recomiendo a la gente para que lo lee y para que se dé cuenta que se puede evitar para lo que se viene totalmente así de clarito Elías muchísimas gracias por haber estado una vez más obviamente no va a ser la última es un nuevo capítulo nada más acá en Enfoque Social en Radio Conexión Abierta gracias a vos ha sido Elías Badalassi conferencista escritor aquí tenemos el libro y abogado y un hombre con mucha con mucho gen de humanidad lo que muchas veces los políticos no tienen la mayoría no lo tienen no todos pero la mayoría es lo que abunda lamentablemente y por eso el mundo está como está y la Argentina está como está llegamos al final de esta jornada y como siempre digo que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno chau hasta el próximo jueves y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.